Hey muchachooo ¿Qué ha pasado? Chinga ¿Qué ha pasado? Se fue Ay, volvió señora, disculpen usted Sí, ármala, ármala, ármala Ármala, ve la armando Pende Voy a tirar poco Pendejo 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 Está por aquí bueno vamos a armarla vamos a ver los que entremos a ver si haga la ala ala para que mandemos el código si el bala eric bueno d7 bueno d7 pero por lo de pero por lo de en Alcatraz 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 en Alcatraz